Los símbolos de One Piece esconden muchos detalles del mundo. Son importantes porque a través de ellos nos es posible especular sobre el pasado de la historia. El significado del emblema del clan Kozuki es un misterio que podría relacionarse con el pasado de Wano y el por qué este clan ha sido el encargado de proteger y gobernar al país por siglos. El símbolo del gobierno mundial, que adorna las puertas de la justicia y otras instalaciones del gobierno, tiene sus propios detalles. La cruz que aparece muchas veces en la historia de One Piece, desde Arabasta, Skypiea, Thriller Bark y en la misma ciudad santa, Marijoa, entre otros lugares, es un símbolo que visiblemente representa alguna religión en el mundo de One Piece, de la que hasta el momento no sabemos prácticamente nada. Y ya he hecho videos ahondando con bastante detalle en todos estos temas, los cuales te dejaré en la descripción si quieres revisar. Pero en esta ocasión voy a hablar de otro símbolo, mucho menos conocido, uno que ha aparecido muy pocas veces en la historia pero que podría ser tan relevante como todos los antes mencionados, tal vez incluso sea la clave para entender algo tan importante como la naturaleza del líder del mundo y Musama. Para esta ocasión no necesitaré abordar información reciente del manga de One Piece, así que todos pueden continuar sin problemas. En el mundo de One Piece se habla mucho de dioses, algunos son simplemente gobernantes de alguna región como el dios de Skypiea, los Tenryubito o el rey Neptuno, que es conocido como el dios del mar en el reino Ryugu. Algunas veces se le da el título a grandes héroes, como el samurái Ryuma en Wano, que es conocido como el dios de la espada en ese país o el dios Usopp, salvador de los juguetes de la isla de Dresrosa. Algunos otros son desconocidos aún y no sabemos si fueron héroes del pasado o dioses reales como por ejemplo Elbaf, el dios de los gigantes que le da nombre a la isla que ellos habitan y que todos estamos deseosos de conocer. Las armas ancestrales llevan el nombre de dioses Plutón, Poseidón y Urano, pero no son dioses en sí mismas. Hasta la fecha seguimos sin saber si alguna vez estos dioses fueron verdaderos o si lo único verdadero fue una leyenda que inspiró a las civilizaciones del pasado para nombrar a estas poderosas armas de destrucción masiva. Hasta la fecha, a pesar de las múltiples referencias, seguimos sin saber si hay una fuerza divina real en el mundo de One Piece o si el concepto es solo una consecuencia de la percepción de las civilizaciones ante fenómenos naturales, héroes, usuarios de fruta del diablo y un intento de categorizar lo desconocido. Pero así como existe el concepto de dios, también existe el concepto de demonio. Las frutas del diablo aluden a este concepto, así como el Florian Triangle, cuya escritura en kanji se traduce como la zona del triángulo del diablo. Es una dualidad comprensible, si hay bien, hay mal. Si la humanidad le llama dios a un héroe, también le llamará demonio a un villano. Por supuesto, esta nomenclatura dependerá mucho del punto de vista. Por ejemplo, Nico Robin la niña demonio fue apodada así simplemente por ser la sobreviviente de un grupo de arqueólogos expertos que buscaban desentrañar la verdad del siglo vacío. Una acción meramente noble y que denota la curiosidad de los seres humanos y el afán de entender el mundo. Pero como esto resultaba dañino para el sistema que el gobierno mundial ha querido mantener, se le dio una connotación negativa, demoníaca, a una persona que heredó el deseo de toda una isla de querer conocer la verdad. En el mundo de One Piece muchas civilizaciones se encomiendan a los dioses, les rezan y piden por su bienestar y seguridad. Independientemente de que sean héroes, gobernantes o razas de altísimo poder, el pueblo deposita sus esperanzas en estas figuras que consideran divinas. Pero también en ocasiones tenemos civilizaciones cuya religión se enfoca en el lado contrario, en la antítesis de un dios. Sin embargo, esto solo se ha visto una vez, porque de hecho, hasta ahora, la explicación detallada de las religiones en One Piece no se ha presentado, porque seguramente Oda quiere guardarla para la recta final de la historia. En la isla Namakura existe una población muy pobre que suele utilizar rituales para invocar demonios que los ayuden con sus problemas. En particular hace dos años eran sometidos por gente de la tribu de brazos largos y trataban de invocar algún demonio que los ayudara a combatirlos. Es en ese escenario que Brook, enviado por Kuma, aparece justo en el momento de la invocación, por lo que ellos creen que Brook es no solo un demonio, sino el mismísimo Satan, por lo que lo llaman con ese nombre. Es interesante de entrada que el concepto de que Satan es el rey de los demonios exista en One Piece, y también es interesante que exista un país que recurre a este tipo de rituales de adoración hacia los demonios, cosa que hasta ahora no habíamos visto, pero una historia que podría pasar como un detalle menor, tiene un elemento especial. En el ritual de invocación podemos ver un símbolo, una estrella formada a partir de dos cuadrados con lados iguales, uno girado 45 grados con respecto al otro. Este símbolo podría ser la representación de Satan, o de los demonios en general, en el mundo de One Piece. En nuestro mundo a este símbolo se le conoce como la estrella del Ashmi, diosa de la fortuna en el hinduismo, con ocho manifestaciones que representan distintos aspectos de la riqueza, espiritualidad, bienes materiales, agricultura, realeza, conocimiento, coraje, progenie y victoria. Sería interesante estudiar más sobre esta diosa hindú y ver qué conexión podría haber en One Piece, pero lo más interesante no es precisamente eso, sino el otro lugar en el que este símbolo aparece en la historia. Y estoy hablando de la ciudad santa, Marilloa, y en concreto en la habitación del Gorosei. Aunque más estilizado, este símbolo es predominante en la habitación donde residen los cinco ancianos, que están en la cima del gobierno mundial y controlan todo lo que sucede en el mundo, solamente subordinados a Imu. Por supuesto la pregunta es, ¿qué hace este símbolo demoníaco aquí? Es una pregunta importante porque la simbología de la ciudad santa es justamente santa, divina. Los tenryubitos se consideran dioses en el mundo, y los descendientes de los salvadores de la humanidad que hace 800 años le dieron la forma al sistema que brinda bienestar y protección a todos los países en la actualidad. O al menos así es como ellos venden la idea. Hasta ahora todo lo que se relaciona a Marilloa tiene connotaciones divinas, santas, pero el símbolo central en la habitación del Gorosei no es el de una cruz, o la garra del dragón del cielo que simboliza los tenryubito, sino la estrella de Lakshmi, un símbolo que es utilizado para invocar demonios. A pesar de ser un detalle menor, tratándose de One Piece seguramente tiene algún significado, y uno que podríamos pensar inmediatamente es con respecto a la temática de un dios usurpador. Mientras Marilloa es el centro del mundo y es considerada por todos los reinos un lugar de respeto y admiración, en el que se celebra el Reverie con el fin de conciliar los problemas entre las naciones y establecer la paz, en realidad es algo más siniestro. De hecho esa temática se aborda durante el mismo arco del Reverie, donde en vez de caminar, el camino de piedra se mueve por sí solo para que los reyes no se esfuercen en llegar a sus destinos, pero no es una obra de la tecnología, sino el trabajo y sufrimiento de esclavos que bajo tierra constantemente trabajan para accionar el mecanismo que permite algo tan trivial como una banda transportadora. Es de esperarse que esto se mantenga en todo Marilloa y que una ciudad que pueda parecer bella por fuera, en donde haya mecanismos por todos lados que facilitan la vida de sus habitantes, en realidad por debajo se mantengan a través del dolor y la opresión. La aparición de este símbolo en la habitación del Gorosei que Oda se tomó la molestia de conectar con la invocación de Satán en la aventura de Brook después de la separación de los sombreros de paja, podría indicar un concepto similar. Es una habitación en la que se toman todas las decisiones del mundo, las cuales siempre van enfocadas no al bienestar de la gente, sino a la estabilidad del mismo sistema. Aquí Oda podría estarnos diciendo que el Gorosei y el mismo Imu son los grandes demonios del mundo. Y bueno, en cierta forma no tenemos que especular si lo son o no, porque hemos visto de primera mano las atrocidades que el gobierno es capaz de hacer, pero la pregunta sería si el hecho de que el Gorosei o el mismo Imu fueron considerados demonios en el pasado, y en la actualidad mediante alguna treta lograron suplantar la identidad o usurpar el lugar de los dioses para volverse los controladores del mundo. El trono vacío es muy parecido al trono de Crisantemo, destinado al emperador de Japón en el mundo real. Esto me ha llevado a pensar que tal vez dicho trono tenga alguna conexión con Wano. En One Piece el país de los samuráis es gobernado por el shogun que por generaciones siempre fue un miembro del clan Kozuki hasta la llegada de Orochi. Pero en Japón el shogun es solo un representante del emperador, y aunque en la era del shogunato prácticamente este personaje tenía el control político y militar del país, el emperador era más un símbolo de unidad nacional y de divinidad misma, pues la creencia es que el linaje del emperador desciende directamente de la diosa del sol Amaterasu. ¿Por qué en One Piece Wano no tiene esa misma estructura? ¿Por qué no hay un emperador? ¿Solamente hay un shogun? Bueno, tal vez lo había, una figura divina que usaba ese trono para representar quizá no solo a Wano, sino a muchos países. Tal vez ese era el trono del rey del antiguo reino próspero que desapareció en el siglo vacío, y como muestra de su poder, los 20 reinos decidieron utilizarlo como el símbolo de su nueva organización. Pero a diferencia del reino antiguo, el trono quedaría vacío, como diciéndole al mundo entero, ya derrocamos a este malvado rey, y el mundo no volverá a tener a nadie que se siente en su trono, porque todos seremos iguales. Pero en vez de eso el trono fue ocupado no por una figura divina, benevolente, sino por un mal que gobierna desde las sombras, por un demonio. Tal vez, Satán es otra forma en la que en su tiempo se le conoció a Imu. Como detalle final, para los que han estado siguiendo los últimos videos del canal, en la habitación en la que la gente de la isla Namakura invocaba demonios, podemos ver en las paredes algunos cráneos, que visiblemente son de animales con cuernos, tal vez un toro o un buey, así que tal vez la conexión con Imu y este símbolo no es tan descabellada. Para los que no han visto esos videos, dejaré enlaces en la descripción si es que quieren ahondar en el tema. Pero hasta aquí dejo el video. El tema de Imu es definitivamente genial y uno puede hablar de eso por horas. Y el símbolo de la estrella de Lachmi, aunque solo es un detalle de fondo, que ha aparecido muy poco en la historia, podría ser muy importante en el futuro. O tal vez solo se quedará como un detalle, sea cual sea el caso me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que este símbolo tendrá importancia en el futuro de One Piece? Porque un símbolo que es usado para invocar demonios adorna la habitación del Gorosei. ¿Has visto este símbolo en alguna otra escena de One Piece? Escríbeme tus opiniones y hallazgos en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas todo el contenido. Para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal. A López, Ramón Parry, Isaac Buso, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván Miguel Cuda, Soy Dani Barrios, Dos Brian R, Jerónimo Angiolillo, Agustín, Tiago Suárez, Terreseundos, Cristian Leyes Macandaz, Andrés Miñán, Pancho López, Adán Álvarez, Ezequiel Martínez, Armio Jaraduda, Adrián Duarte, Gabriel Cracher, César Omar, Yoxblo, Eduardo E, Osef D, Alejandro González, Keiser X, Ubaldos, Bolas24, Lemelamente, César Chabón Reviews, Jovkun, González de Mario, Vomitos404, Cristian, Ignacio Zúñiga, No se Llama, Dengi23, Arya Aguilar, Los Piratas de Shushu, Iván QS Creepy, Chico Trueno, DavidPunk78, Víctor Basso, Saturno Play, Emi Lombardo, Bequil11CH3Z93, OjkovK8S, Federico Juárez, Lucas Núñez, Malojo, José Alarcón, Jojo, Gibran Villa, Matías Barraza y Perdido en la Tardis. Si quieres formar parte de los miembros del canal, puedes hacerlo mediante el botón de unirse debajo del video o siguiendo el enlace en la descripción. Al hacerlo aparecerás en los agradecimientos al final de cada uno de mis videos y tendrás acceso a todo el contenido del canal antes de su publicación general. Muchas gracias de nuevo a todos y nos vemos en el próximo video.